¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión informativa sobre el cáncer infantil. Saludamos a quienes nos acompañan hoy aquí en esta sala del ámbito cultural del Corte Inglés en Pamplona y también a quienes nos están siguiendo vía streaming en este CUN Healthy Forum. Con motivo de hoy Día Internacional en la lucha contra el cáncer infantil, les vamos a hablar de los últimos avances en los tratamientos, en la investigación y la asistencia en la oncología infantil de la mano de especialistas de la Clínica Universidad de Navarra y también del CIMA. La misión sin duda alguna es clara, es la de curar el cáncer en los más pequeños, un diagnóstico que reciben 1.500 niños y niñas cada año en España. Vamos a saludar a nuestros ponentes de hoy, saludamos al doctor Diego Azcona, muy buenas tardes, especialista en radiofísica de la Unidad de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Saludamos también al doctor Javier Aristu, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Director clínico de la Unidad de Protonterapia en la Clínica Universidad de Navarra y también nos acompaña la doctora Marta Alonso, muy buenas tardes, bienvenida, investigadora del Grupo de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos del CIMA. Si les parece, vamos a comenzar hablando de la protonterapia. De hecho, la Unidad de Protonterapia o de terapia de protones de la Clínica Universidad de Navarra, en su sede en Madrid, es la más avanzada de Europa y la primera en un centro de cáncer, con todo su apoyo asistencial, académico e investigador. Doctor Diego Azcona, una historia así, un proyecto de ese tipo, no se improvisa, ¿no? Muchas gracias, Blanca. Gracias por la invitación y por estar aquí. Efectivamente, la primera vez que pensamos en la idea de la protonterapia en la Clínica Universidad de Navarra fue hace prácticamente 20 años, fue al año 2002-2003. Entonces, en aquel momento habíamos empezado a tratar pacientes con técnicas de alta conformación, con rayos X, que es el tipo de radioterapia convencional en radioterapia, con intensidad modulada, y veíamos que era posible, con el control de rayos X, aislar y irradiar únicamente el tumor, consiguiendo sacar bastante tejido sano. En aquel momento, teóricamente, todavía decíamos, hombre, si uno además de usar algoritmos matemáticos de optimización para buscar el mejor número de partículas en cada punto, pudiéramos utilizar partículas con una física más adecuada, o sea, que nos permitiera también irradiar solamente el tumor de una manera mucho más óptima, pues eso sería fantástico para los pacientes. Entonces, en el año 2003 nos planteamos la idea, éramos bastante jóvenes, con lo cual lo planteamos en dirección, y bueno, dijimos, hombre, es un proyecto que son 50, 60, 70 millones de euros en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues éramos bastante inconscientes, lo planteamos, pero lo curioso fue que la propia dirección, bueno, se lo tomó en serio, dijimos, bueno, vamos a mirarlo, ¿no? Entonces, en aquel momento empezamos ya a contactar con algunos colegas, José Alonso, por ejemplo, que es un físico americano de origen español, que ha trabajado en Lorenz Berk y el laboratorio durante muchos años, ha trabajado en él, ahí tienen un sincrotron donde han descubierto varios elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, bueno, entablamos una relación con ellos, nos fueron diciendo, formándonos un poco en la tecnología de protones. Entonces, en 2006 nos lo planteamos en serio, o sea, ya, digamos, con presupuestos, hablamos con casas comerciales, en aquel momento se vio que no era viable. Diez años después, en 2016, ya la clínica dijo, bueno, vamos a hacer un viaje para ver equipos de prototerapia in situ que se puedan instalar en la nueva sede en Madrid. Entonces, en ese momento ya empezó la cosa en serio, o sea, ya, bueno, vimos, hicimos un viaje de días, José Alonso, el doctor Felipe Calvo, yo mismo, vimos siete instalaciones, vimos algunas empresas fabricantes de equipos de prototerapia y realmente, bueno, volvemos con una idea bastante clara de lo que nos gustaría hacer. O sea, hicimos un informe, bueno, digamos, el factotum fue el doctor Alonso, que preparó un informe de unas 100 páginas que revivimos a la dirección, comprando tecnológicamente las distintas soluciones, ¿no?, los distintos tipos de acelerador que había. Y esto se planteó a la dirección. Y después, bueno, hicimos, aparte de esto, un cuestionario técnico en base a documentos publicados para comparar las características tecnológicas de los distintos fabricantes y con esto ya nos decidimos por uno de ellos, ¿no?, por Itachi. Y, bueno, después podría formarse, etcétera, etcétera, y empezar con pacientes en el 2020. Esta es, digamos, a grandes rasgos la historia del proyecto. Entonces, yo resaltaría, ¿no?, es un proyecto que está muy pensado, por un lado, un proyecto, bueno, que de algún modo ha surgido de los profesionales y luego la dirección lo acogió y lo impulsó. Entonces, hemos tenido la suerte de estar en un hospital académico con buen nivel de investigador y que esto se haya podido llevar a cabo, que al principio parecía un sueño realmente, ¿no? Un sueño que se ha hecho realidad. En cualquier caso, la protonterapia parece una técnica altamente sofisticada. ¿Cómo han aprendido a aplicar esta técnica, a llevarla a la práctica? Si buscamos un poco el consejo de hospitales con tres condiciones, ¿no? Pensamos, bueno, ¿quiénes han empezado desde cero? ¿Qué hospitales tienen buen nivel de investigador? Digamos que atacan los problemas desde un punto de vista, bueno, muy básico, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué hospitales han hecho esto dentro de un entorno, de un hospital general? Entonces, la primera solución, pensamos en primer lugar en la clínica Mayo. La clínica Mayo está en Estados Unidos, la sede principal está en Rochester y nos hemos ido a formar, bueno, distintos profesionales en distintos momentos y distintos periodos, ¿no? Pues, yo fui cinco meses, ha habido compañeros que han estado dos, tres meses también y, bueno, eso nos ha permitido abordar el tema de la formación de la manera más profunda posible, ¿no? Y, bien, gracias a esto, la clínica Mayo, que es un referente para la clínica de la Universidad de Navarra, realmente ellos, bueno, empezaron y al poco tiempo eran capaces de tratar prácticamente cualquier tipo de tumor. Y, entonces, bueno, hemos aprendido un poco de su itinerario, ¿no? Seguimos en contacto con ellos también para hacerles consultas y petición de consejo y, bueno, eso nos permitió también superarlos. Claro, uno cuando empieza con pacientes, ¿no? Los meses previos uno piensa que el paciente va a ser el típico caso que uno ve en un libro, ¿no? Entonces, bueno, con paciente perfecto, con el tumor, ¿no? También perfecto, entonces, bueno, pues uno mete los campos, etcétera, ¿no? Claro, al cabo de unas pocas semanas empezaron a venir casos ya, bueno, que se salen, digamos, de lo estándar, ¿no? Pues un paciente con, no sé, con prótesis metálicas que atenúan los haces de redacción de manera diferente. Entonces, bueno, hay que hacer un abordaje especial. Hay que asegurarse que al paciente le llega la dosis, de que no es tóxico con el paciente para procurarlo un bien al final, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos podido hacer, pues en buena parte gracias también al modo de trabajar que hemos aprendido en la mayo, ¿no? También hemos estado en D. Anderson y en otros hospitales, la mayor parte académicos con nivel investigador, muchos de ellos también con tecnología Itachi, ¿no? Que es muy parecida a la que estamos usando nosotros. Porque un poco, no sé si nos puedes explicar cómo actúan esos protones. Los protones, bien, se puede poner un vídeo, yo diría en corto también el protón. Pensemos que nuestros cuerpos están formados por átomos, los átomos están exactamente vacíos. Si un átomo es como un campo de fútbol, la mayor parte de la masa, de la materia del átomo, está concentrada en el núcleo, que sería como un garbanzo en el centro. Entonces, eso significa que la mayor parte de la materia está vacía, lo que hay en ese espacio cuasi vacío son electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces, aquí el truco está en que el protón pesa muchísimo más que un electrón, dos mil veces más. Entonces, si piensan en una colisión entre un protón que penetra en el paciente y un electrón en el paciente, es como si fuera un autobús que choca con una bicicleta, o un tren chocando con una bicicleta. La bicicleta, que es el electrón, sale despedida y el tren mantiene su dirección de movimiento, sigue una trayectoria recta. Esto significa que, si uno controla, los físicos decimos la energía, pero pueden pensar en la velocidad. Si uno controla la velocidad del protón incidente, lo controlamos con el sincrotrón que veremos después, uno puede también calcular con gran exactitud el punto de parada. Eso significa que la partícula apenas cambia su dirección de movimiento. Con radioterapia convencional esto no es así. O sea, los fotones y electrones tienen una inercia parecida, con lo cual al chocar con electrones se dispersan, entonces irradian tejido sano. Con el protón podemos calcular dónde se para y el punto en el que se para el protón deposita la mayor parte de la energía. Esto significa que podemos ser muchísimo más selectivos a la hora de irradiar. O sea, podemos salvar mucho tejido sano y realmente al paciente darle la dosis pesquita por el médico, incluso aumentar esa dosis en la zona del tumor. Pensemos también que al final nos interesa irradiar las cadenas de ADN. Rompiendo el ADN podemos conseguir la muerte de la célula tumoral. Entonces, si el ADN es como una catedral, podemos decir que el protón es muy pequeño, o sea, el protón es como si el impacto se produce en un ladrillo. Si el protón no ve la estructura molecular, ve solamente electrones en el medio. El truco está, si uno rompe esas cadenas de ADN por varios sitios, dos o tres sitios, es más difícil que la célula la repare y, por tanto, la célula muere. Esto con protones también, como las trayectorias son rectilíneas, es más fácil que produzcan rupturas múltiples del ADN, con lo cual biológicamente son más eficaces. Entonces, el vídeo, no sé si lo podemos poner, piensen que el ADN de... Nosotros controlamos muy bien la energía, entonces, si pensamos en un tumor como en una patata, uno puede cortar esa patata por varias capas. A cada capa le corresponde una profundidad, por tanto, tenemos que irradiar el ADN con una determinada velocidad o energía. Entonces, el ADN lo que hace es, primera capa, sintonizar energía, irradiamos. Segunda capa, sintonizamos energía, irradiamos. Más energía, más penetración. Menos energía, menos penetración. Dentro de cada capa, lo que hacemos es escanear. Con los antiguos monitores de televisión, el ADN, que es muy fino, va movido por unos campos magnéticos. Una partícula cargada en un campo, cambia su dirección de movimiento. Lo que hacemos es barrar el tumor. De este modo, la mayor parte de la energía, la mayor parte de la dosis que queremos dar, se concentra realmente en el tumor. Somos capaces de preservar muchísimo tejido sano y eso hace un impacto real en los pacientes. Lo estamos viendo ahí en este vídeo. En cualquier caso, también, esto es como actúa. ¿Y cómo es la instalación? ¿Cómo se llega hasta esta instalación? Bueno, pues es una instalación que llamamos compacta, pero bueno, aún así podemos decir que es faraónica, ¿no? Porque tiene una planta, la que está instalada en la clínica de Navarra en Madrid, son 40 metros por 30 metros la superficie y luego son 20 metros de altura, 5 pisos. Entonces, hay varias dependencias, hay varios componentes. El componente principal es el sincrotron, que lo pueden ver en la pantalla, que lo que hace es acelerar los protones. Entonces, ahí pueden ver un anillo con cuatro componentes rojos, esos son cuatro imanes. Los imanes, el efecto que tienen es mantener el A de partículas y el A de protones confinada en una órbita circular. En uno de los lados del cuadrado, lo que tenemos es un campo eléctrico, que lo que hace es acelerar el A de protones un poquito cada vuelta. Piensen que los protones salen del sincrotron hacia el paciente a 180.000 kilómetros por segundo, que es 60% de la velocidad de la luz. Es la velocidad necesaria para penetrar dentro de un paciente. Tecnológicamente es muy complejo sintonizar esos campos magnéticos para forzar a la órbita a que siga siempre la misma trayectoria circular. Aparte del sincrotron, después tenemos el gantrio, hay un sistema, el sincrotron está a 25 metros del paciente, hay un sistema de transporte de LAD con campos magnéticos de nuevo y un sistema también de giros, de SEAD, para que podamos hacer un incidio sobre el paciente por el punto de entrada que nos interese. Bien, pues la instalación, en resumen, esos son los componentes principales. Esos son los componentes principales, nos hemos hecho una idea, una composición de lugar. Damos también la bienvenida a la doctora Elena Panizo, que es oncohematóloga pediátrica, especialista en pediatría y especialista en hematología, que también nos va a acompañar esta tarde. Muy buenas tardes. Bueno, y vamos a seguir, hemos visto una primera aproximación. Y ahora vamos con el doctor Javier Aristu, que es director clínico de la unidad de protonterapia. Vamos a seguir ahondando más, porque la protonterapia es especialmente adecuada para el tratamiento de tumores en niños. ¿Por qué? Y además, ¿qué avances ha supuesto también para estos casos? Los niños. Los niños son unos grandes pacientes y son, la protonterapia está especialmente indicada para ellos porque son muy vulnerables a las dosis bajas e intermedias de radiación. Son tejidos niños que están en crecimiento, son tejidos muy inmaduros y, como he dicho, son especialmente sensibles a las dosis bajas, que con fotones o con tratamiento convencional es inevitable que los niños reciban en sus tejidos sanos cercanos al target, al volumen tumoral, reciban dosis bajas, pero que, como diríamos más adelante, son muy nocivas para ellos. ¿Qué sucede en un niño si recibe dosis de irradiación donde no queremos que se administren? Son tejidos que están gobernando el crecimiento, gobernando la función endocrina y gobernando funciones cognitivas. Y estos niños, cuando se radian estos órganos, cerebro, tiroides, hipófisis, etc., sufren a largo plazo. Y los niños, eso ya se ha comprobado, con niños que han tenido hermanos gemelos o hermanos de la misma edad o muy parecida, que se han tratado con protones y sus hermanos no, son niños que quedan con protones o con fotones. Cuando se sabe con fotones son niños que, un porcentaje muy alto de ellos, tienen secuelas severas cuando son adultos. Por lo tanto, nuestro objetivo no es curar a los niños, sino curarlos sin secuelas. Entonces, esto con fotonterapia lo obtenemos. Entonces, pues decía que los niños son grandes pacientes porque es una satisfacción curar a un niño, sabiendo que en un futuro pues va a ser un adulto prácticamente normal, ¿no? Como que hasta ahora de eso no lo conseguimos con tratamiento convencional. No sé si he contestado todo la segunda parte de la esta. Ha contestado perfectamente a la pregunta. Y ahondando un poco más, lo ha ido diciendo, lo ha ido apuntando ya, pero ¿qué tipo de tumores se están tratando en niños gracias a la protonterapia y qué resultados también nos están? Vale, sí. En los niños los tumores más frecuentes son las leucemias, pero las leucemias generalmente no se tratan con protonterapia, pero los tumores sólidos más frecuentes en niños son los tumores del sistema nervioso central, los tumores del cerebro y de otras estructuras medulares. Si me pone una diapositiva, podemos ver el ejemplo de cómo se trata un niño con un tumor que se llama meduloblastoma. Estos tumores son tumores muy agresivos, son tumores embrionarios y se requiere irradiar el cerebro entero, como están viendo con el color amarillo, y también todo el contenido de la médula espinal, todo el espacio espinal. Entonces, en la izquierda, la imagen de la izquierda es la irradiación de un niño con fotones, o sea que es con el tratamiento convencional que se utiliza habitualmente. Y las dos imágenes, la del medio y la derecha, son niños que se hacen un tratamiento cráneo espinal con protones. Se ve o pueden observar claramente cuál es la diferencia entre fotones y protones. El color azul de la izquierda quiere decir que esas estructuras por delante de la columna vertebral, que son toda la boca, la zona del cuello, los pulmones, el abdomen, la pelvis, reciben dosis de irradiación bajas. Y esto, lo que a largo plazo a estos niños les supone un gran deterioro para su vida normal. Y las imágenes del centro y de la derecha ven como no hay color azul en esas estructuras por delante de la columna. Con los protones, por lo tanto, eliminamos toda la irradiación de estas estructuras sanas que no queremos que se irradien, pero que inevitablemente con fotones reciben dosis bajas intermedias de irradiación. Póngame la siguiente. Este es otro caso de un tumor más confinado, en el que lo que hacemos es radiar de forma muy confinada, muy adaptada al tumor cerebral. Veis como la parte del cerebro que queda por encima, oye, lateralmente a esos colores, no hay ningún color. Es decir, no es que no reciba dosis bajas, sino que reciben cero dosis de irradiación. Ese niño se ha preservado las zonas de los lóbulos temporales, que son las que gobiernan la memoria, coeficiente intelectual, la capacidad de interacción, etcétera, cognitiva, y este niño, pues probablemente en un futuro no tenga secuelas cognitivas. Y la siguiente, creo que había otra. Esto es otro paciente en el que podemos ver en cortes transversales, que son los de la derecha arriba y abajo, lo mismo que representa la imagen de la izquierda. Las partes por encima o por delante de la columna no reciben dosis de irradiación. En este caso, los pulmones, lo negro que veis ahí, son pulmones que reciben cero dosis de irradiación, y en la pelvis, que están los ovarios, la vejiga, etcétera, de esta niña, pues tampoco reciben dosis de irradiación. Esto es la ventaja gráficamente. Creo que si lo vemos así, es mucho más fácil de asimilar cómo se comportan, cómo es la dosimetría, la distribución de la dosis de los protones dentro del organismo. Hay que ser muy preciso, lo vemos además de una forma muy visual. ¿Y qué podemos esperar, sobre todo de la protonterapia, de aquí en adelante? Ya está aquí la protonterapia, pero ¿cuál es ese futuro esperanzador además? Pues lo tenemos muy cercano, ¿no? Yo creo que habrán escuchado recientemente que se va a hacer una apuesta en España por implementar bastantes unidades de protonterapia, ¿no? Yo creo que 10 unidades se van a implementar. Y el futuro, yo soy muy, no sé, me dicen que soy demasiado lanzado, pero yo creo que va a ser la irradiación del futuro. Esto va a reemplazar la radiación convencional por todas estas ventajas dosimétricas. Y ahora, ¿por qué no lo es? Porque todavía esta tecnología es muy cara, todavía se requiere mucho espacio para la instalación. Cuando se hagan unidades mucho más compactas, que se puedan introducir dentro de un búnker normal de un departamento será mucho más fácil, más barato, más accesible y ya se generalizará. Y en un futuro, no sé cuántos años, pero yo espero que sea pronto, pues la irradiación será casi toda con protones. No digo toda porque hay aspectos que todavía quedan por mejorar, pero incluso en adultos. Los adultos, los adultos, es un adulto, bueno, tiene un cáncer de pulmón y tal, pero hay pacientes que se curan y a veces se mueren de un infarto y pensamos que es un infarto porque tiene un infarto, pero ese infarto, si rebobinas, puede estar en relación con la irradiación que ha recibido el corazón con dosis bajas o intermedias de fotones. Entonces, en los adultos que sean grandes supervivientes, que puedan vivir 10, 15 años o incluso menos, en estos pacientes seguro que se benefician de tratamiento con protonterapia. Y es más, y en la estancia, en la MayoClick, nosotros hemos visto muchos nonagenarios y octogenarios que se trataban con protones. Y no puedo decir, pero bueno, ¿por qué sentido tiene que tratar a estos pacientes tan añosos con protones? Pues es porque son pacientes que son muy frágiles, son más sensibles a la irradiación y se les prescribía la mejor radiación posible en ese momento para que sus órganos, que son muy frágiles también, no como los niños, pero en otra etapa de su vida, pues mejora muchísimo la tolerancia a los tratamientos. Son resultados prometedores que ya lo están viendo además. Seguimos adelante, muchas gracias doctor Javier Aristu. Y continuamos con la doctora Marta Alonso, es investigadora del Grupo de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos del CIMA. Usted trabaja en el CIMA, que es el centro de investigación de la Clínica Universidad de Navarra, y su trabajo consiste precisamente en investigar los tumores infantiles para encontrar modos de luchar contra ellos y que esos resultados lleguen cuanto antes al paciente. Cuéntenos un poco el trabajo que están realizando en el laboratorio, en su grupo. Bueno, pues nosotros estamos muy centrados en el desarrollo de terapias con virus oncolíticos y estas terapias consisten en modificar virus que existen de manera natural en el medioambiente y ahora nosotros todos conocemos mucho, ¿no? Ahora con el COVID se han puesto muy de moda, pero igual que con el COVID hemos visto que algunos pacientes que tenían tumores, que se han infectado estos tumores, pues han regresado como linfomas. Además, pues así surgió un poco todo el tema de la viroterapia ya hace varios cientos de años. Entonces, nosotros trabajamos específicamente con un virus que es el virus del adenovirus. Este virus de manera normal pues causa catarros, gastroenteritis, bueno, cosas muy llevaderas. Y este virus se ha modificado en el laboratorio de manera que puede infectar tanto células normales como tumorales, pero una vez dentro solo mata a las células tumorales. Entonces, llevamos un bagaje durante muchos años, ¿no?, aplicando estos virus en el laboratorio y vemos que, bueno, que son virus eficaces y que son muy seguros. Y luego hemos tenido la suerte de, con uno de estos virus, poder haber llegado a un ensayo clínico, ¿no?, con niños, con un tipo de tumor muy concreto que se llama tumor difuso de tronco. Este es un tumor que aparece en el tronco del encéfalo de estos niños. Estos tumores, debido a la localización, pues no se pueden operar. Y, bueno, y los resultados son bastante prometedores en el sentido de que hemos demostrado que es seguro poner un virus en la cabeza, ¿no?, que, bueno, que puede dar un poco de miedo. Y los efectos secundarios de esta terapia, pues son muy llevaderos, ¿no?, pues un poco parecidos a lo que observamos, ¿no?, cuando te infectas de manera normal, pues catarro, un poco de fiebre. Y, bueno, y luego, una vez demostrado esto, pues vemos en algunos casos una eficacia que merece la pena perseguir. Vemos que la eficacia de estos virus, pues está mediado por el sistema inmune. Parece que los pacientes que se tratan, su sistema inmune se despierta y, de alguna manera, es capaz de reconocer el tumor en estos niños y también se está probando en adultos. Está hablando de los virus oncolíticos. Efectivamente. Que han conseguido, como estaba muy bien explicando, modificar un virus para que solo ataque a las células cancerígenas. ¿Cómo lo consiguen esto en el laboratorio? Pues aunque parece una cosa de ciencia ficción, realmente es muy fácil. Y esto se debe a que la ciencia, ¿no?, antes de nosotros ha habido mucha gente que ha hecho un trabajo previo, ¿no? Se conoce muy bien el genoma del virus, se conoce muy bien qué proteínas hay que tocar para que sean menos virulentos y esto ha permitido, ¿no?, que de una manera muy sencilla en el laboratorio, cortando y pegando, hayamos conseguido, ¿no?, un virus, digamos, que llamamos inteligente, aunque es una manera, digamos, que para representarlo, que los virus en sí no son inteligentes. Y otra idea también relacionada con esto, el microambiente del tumor cerebral infantil. También parece otra idea casi de ciencia ficción. ¿Por qué es importante conocer este microambiente del tumor? Bueno, pues primero hay que partir de la base que los niños no son adultos pequeños. Los niños son diferentes y en muchos casos las terapias que llegan a los niños no son cosas que han funcionado en el adulto y no específicamente diseñadas para ellos y por eso muchas de las estrategias terapéuticas que tenemos hoy en día, pues no funcionan. Entonces, realmente para nosotros es muy importante porque tienes no solo el tumor, sino alrededor del tumor hay una serie de células y mecanismos de soporte, ¿no?, que hacen que ese tumor, pues sea más resistente. Entonces, estamos poniendo mucho esfuerzo en entender qué pasa alrededor del tumor y otra cosa muy importante y que engancha con la prototerapia y con la protección de órganos normales, es muy importante entender qué está pasando en este microambiente, ¿no? Y las células, por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, como puede ser la microglía o otros tipos de células, es cómo podemos protegerlas, ¿no?, para luego que la cognición y otro tipo de funciones que se deterioran y tenemos adultos que no son funcionantes de manera totalmente normal, podamos prevenir eso, ¿no?, comprendiendo mejor y cómo podemos prevenir este tipo de toxicidades. Tumores cerebrales que además son muy agresivos, ¿no?, por lo tanto es una buena solución. Sí, hay muchísimos tipos de tumores cerebrales y hay algunos que son benignos, pero es verdad que los tumores cerebrales ahora mismo en los niños quizás es la causa de muerte más importante. ¿Es un estudio también esperanzador? ¿Siguiente paso ahora mismo? Pues siguiente paso, pues como este estudio es solo de, digamos, de seguridad, el siguiente paso es poder abrir este estudio en más centros y demostrar que los virus son seguros y eficaces y mientras tanto en el laboratorio ya estamos trabajando, digamos, en la siguiente generación de virus que van a ser más potentes sin perder esta seguridad que para nosotros es tan importante, ¿no? Estamos aprendiendo tanto de los experimentos, digamos, en el laboratorio como el hecho de tener el acceso a estos pacientes, pues también nos enseñan muchas cosas de lo que realmente pasa luego cuando vas a la clínica. Son, decíamos, casi de ciencia ficción, hace unos años esto casi, ¿no? Era impensable. Pues la verdad que es impensable quizás el haber llegado a la clínica, ¿no? Pero es verdad que, como decía, o sea, estamos hablando de terapias que ya alguien las había visto hace muchos años, ¿no? Pues un paciente con una leucemia que se cogía una gripe y se curaba. Y así empezó, ¿no?, la inmunoterapia con muchas, digamos, observaciones casuales, ¿no?, que han quedado anotadas y luego hemos ido construyendo sobre eso. Interesante, sin duda. Continuamos, lo hacemos con la doctora Elena Paniso, es oncuenmatóloga pediátrica. Lo decíamos al inicio, ¿no?, de esta jornada, de esta charla. En España se diagnostican al año 1.500 casos de cáncer infantil en niños y en niñas. En toda España parece que son pocos a nivel global, pero requieren igualmente la mejor asistencia sanitaria. Y estos niños, con lo que hemos estado viendo a lo largo de esta sesión, serán largos supervivientes. Lo hemos visto un poco, pero ¿cuáles son los tumores infantiles más frecuentes con los que se encuentran? Sí, bueno, pues los tumores pediátricos más frecuentes son, con diferencia, son las leucemias. Y afortunadamente, pues estas leucemias en nuestro medio, ahora mismo tenemos una tasa de curación en torno al 80%, o más del 80%. Entonces, partiendo de la base que de esos 1.500 que se diagnostican al año, el 80% van a ser curados, es fundamental, ¿no? Pues como decían mis compañeros, ¿no? Buscar tratamientos que no solo nos curen, sino que podamos limitar las toxicidades, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. El segundo gran grupo de tumores es el de tumores sólidos, que son los tumores cerebrales. Y ahí la verdad es que los resultados no son tan esperanzadores. Entonces, es cierto que dentro de los grupos de tumores cerebrales, el más benigno, o sea, perdón, el más frecuente son los gliomas de bajo grado, pero hay un gran grupo de tumores, como el que comentaba mi compañera Marta, que no tienen tan buen pronóstico, que tenemos supervivencias un poco más precarias, en torno al 50%, y en esos niños, pues tenemos que investigar y tenemos que avanzar para curarles, y los que curemos, pues eso, pues tengan una mejor supervivencia. Y luego ya, pues claro, es que en el campo de oncología pediátrica, pues hay muchísimos, estamos abarcando todos los tumores. Después de las leucemias y los tumores cerebrales, pues están los linfomas, los sarcomas, tumores como el neuroblastoma, y tumores muy específicos pediátricos, como el tumor de Wins o retinoblastomas, que son tumores que solo se desarrollan en la vida infantil, en los niños, y que por eso, pues tenemos que adaptar muy bien los tratamientos a esta población tan vulnerable. ¿Y cómo es el tratamiento de un niño al que se le diagnostica cáncer? ¿Cómo es ese tratamiento? Pues es que es muy variable, porque es lo que estamos hablando, o sea, metemos en el campo de oncología pediátrica tumores tan diversos que nada tiene que ver. Obviamente, pues el tratamiento estándar, pues en los tumores hematológicos, en las leucemias y los linfomas, son fundamentalmente expensas de quimioterapia, más menos trasplantes, incluso a día de hoy, afortunadamente, todos esos avances de inmunoterapia que comentábamos, ya están incluidos en la práctica clínica diaria. Mientras que otros tumores, pues los tumores sólidos, no solo se nutren de la quimioterapia, también la cirugía, la reterapia, son tratamientos fundamentales. Es muy difícil hacer una, decir, cómo se tratan, porque son tumores tan diferentes que cada uno tiene su peculiaridad y eso daría para horas. Pero en general, pues los tratamientos básicamente son quimioterapia, radioterapia, cirugías y afortunadamente inmunoterapia. Hay que minimizar, lo hemos visto, los efectos tóxicos de los tratamientos para asegurar esa calidad de vida en el futuro. Sí, sabemos más o menos que como que dos de cada tres supervivencias van a tener secuelas, que pueden ser secuelas leves, pues imaginemos un paciente con osteosarcoma que recibe una cirugía, pues puede tener algún tipo de limitación, que puede ser más o menos limitante. Pero de esos dos tercios, más de la mitad van a tener secuelas graves. Entonces, por eso ahora nuestros esfuerzos en los que habíamos conseguido una supervivencia global del 81%, es lo que decían mis compañeros, buscamos largos supervivientes que sean adultos plenamente funcionantes, plenamente, que puedan hacer una vida completamente normal. Completamente normal. Lo ha ido adelantando también, pero ¿cuáles serían ahora mismo esos grandes avances en el cáncer infantil? Pues básicamente, por un lado, el estudio molecular, el estudio de la biología de los tumores nos ha abierto un campo inimaginable. A día de hoy podemos caracterizar, como digo, son tumores tan diferentes que es muy importante estudiar no solamente los grandes grupos de tumores, las leucemias pediátricas, los linfomes pediátricos, los tumores cerebrales, sino cada tumor, porque cada tumor es diferente. No tenemos cánceres en general, el niño tiene su cáncer concreto con unas cualidades determinantes. Los estudios moleculares de la mano de los compañeros de genética son fundamentales, primero para caracterizar, para estudiar y conocer en profundidad y luego también, además, nos sirven para buscar tratamientos dirigidos contra esas alteraciones moleculares que vamos conociendo. Por un lado, el conocimiento de la biología nos permite conocer los tumores, estratificarlos y tratarlos acorde con su grupo de riesgo. Luego, tratamientos en tema de tratamiento, la protonterapia es un hito. Yo trabajo directamente con el doctor Aguistu y día a día vemos lo bien que se tolera. Ya nuestra unidad tiene poco recorrido, nos falta el seguimiento a largo plazo, que ya está publicado en otras unidades, pero nuestro día a día es muy sencillo porque la tolerancia es espectacular. La verdad es que los niños sabemos que están haciendo radioterapia, pero para ellos muchas veces es un juego. Vienen, se dan su tratamiento y se van. Y luego ya el tema de la inmunoterapia, que también metemos ahí muchísimos tratamientos. Están los virus, que afortunadamente tengo muy a mano todos los estudios de Marte y los compañeros, pero hay muchísimos temas de inmunoterapia. Está otro tipo de fármacos, anticuerpos monoclonales, inhibidos de punto de control y bueno, supongo que todo el mundo ha oído de las llamadas CAR T-cells, esos linfocitos modificados en el laboratorio que han cambiado el tratamiento de la leucemia linfoblástica en recaída o refractaria porque a día de hoy son pacientes potencialmente curables sin estrategias agresivas. Entonces, yo diría esos grandes grupos, un mayor conocimiento molecular de estos tumores, nuevos tratamientos como la radioterapia, la protonterapia y la inmunoterapia. Lo decía antes, además, también lo estábamos comentando antes, que los niños son muy buenos pacientes y además la respuesta que se reciben de los tratamientos también lo es, ¿no? Depende un poco. Eso también es importante que, como pediatra, es mi labor insistir en que los niños no son adultos pequeños. Entonces, es cierto, responden muy bien a determinados tratamientos, pero muchos tratamientos que han demostrado beneficio en los adultos luego no tienen esa respuesta en los niños. Entonces, es muy importante hacer una investigación en los niños centrada en sus tumores para tener esos buenos resultados. Entonces, bueno, resultados tenemos buenos, regulares, dependiendo de cada grupo tumoral, pero sí que es cierto que dependemos de una investigación propia de los niños para poder seguir avanzando. Seguimos avanzando también en esa investigación. Hay buena comunicación, además, entre cada uno de esos segmentos. Abriendo con la pregunta con la que comenzamos, ¿se acabará con el cáncer infantil? ¿Se conseguirá una respuesta que me pueden contestar todos? Empezamos. Me encantaría, me encantaría verlo, pero creo que todavía nos queda un poco de camino. Sí, a mí también me gustaría quedarme en paro, pero creo que todavía para algunos de estos tumores nos queda un recorrido, ¿no? Y es verdad que en muchos casos conseguimos cronificarlos, ¿no? Que si ya no curarlos, cronificarlos, pero yo creo que tenemos que aspirar a curarlos y a curarlos bien. Y todavía hay, sobre todo en algunas entidades, hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Los niños tienen un proceso de curación global, quizás un poco más alto que los adultos, pero si rascamos un poco y vamos a los tumores más resistentes, pues no, ¿no? Son niños que todavía, algunos desgraciadamente fallecen porque la enfermedad es metastásica o porque es un tumor muy agresivo y nos queda mucho por investigar. Y es muy importante lo que ha dicho la doctora Panizo en focalizar la investigación en niños, porque lo que se hace en adultos no es extrapolable a los niños. Entonces los ensayos y todos los estudios que se puedan generar tienen que ser focalizados exclusivamente en niños para curar los tumores en niños. Y, efectivamente, hoy en día hay muchos avances en el estudio molecular. O sea, un tumor en un niño, el mismo tumor en un niño y con respecto a otro que tiene ese mismo tumor pueden ser completamente distintos desde el punto de vista molecular, ¿no? Y hoy podemos analizar con paneles génicos, con estudios moleculares de los genes de ese tumor, podemos ver qué alteraciones existen y algunas de esas alteraciones, gracias a Dios, tenemos hoy fármacos que van dirigidos hacia esas alteraciones. Y en ese sentido yo creo que poco a poco iremos avanzando y cada vez encontremos más fármacos que sean eficaces sobre una diana molecular. Lo estamos viendo, pero en el caso, por ejemplo, de la protonterapia, está ahí y es también una esperanza, ¿no? Sí, yo creo que se está trabajando muy bien, la verdad. Y el siguiente paso sería también entender mejor el efecto biológico de los haces de protones, que los permitirían también ser más eficaces, ser capaces de aumentar la dosis en los tumores, preservando tejidos a no, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es muy gratificante ver cómo muchos niños que se tratan con radioterapia después pueden seguir con su vida con muchas menos secuelas. Supongo que también gratificante con los resultados, ¿no? Que se están viendo con todos los casos que están tratando. Sí, 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 sí. Antes comentábamos, antes de empezar la sesión, bueno, de algunos casos individuales, ¿no? Pero recuerdo un paciente del doctor Aristu que vino con un pronóstico muy malo, y de la doctora Gerena Parnizo, por supuesto, vino con un pronóstico de unos pocos meses de vida, en sillas de ruedas, se trató, a las pocas semanas del tratamiento ya era capaz de andar en bicicleta, ha pasado un año, ha vuelto al colegio, jugar al fútbol. O sea, casos de eso realmente, pues, no, ni llenan de, vamos, de alegría realmente, ¿no? Y nos permiten, yo creo que no sé, ser muy optimistas también. Optimismo moderado, pero optimismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que gracias a la investigación podemos ir progresando, y más la investigación biológica. Con los tratamientos de bronterapia sí que podemos ser más eficaces en cuanto a no radiar tejido sano, podemos subir la dosis, podemos hacerlo combinado con otras terapias y ahí tenemos también un poco de margen para avanzar. Pero yo fundamentalmente poner el foco en el diagnóstico molecular, tratamiento molecular, virus, que comentó Marta, en este aspecto yo creo que tenemos todavía muchísimo recorrido. Queda recorrido por delante, pero es un futuro esperanzador respecto a años anteriores, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo creo que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma en la que las familias de estos niños están muy empoderadas en sacar esto adelante y yo creo que a nivel mundial un movimiento muy fuerte de estas familias con muchas asociaciones que están poniendo dinero para que se investigue específicamente en los tumores que tienen sus hijos. Y estas familias, en sitios como Estados Unidos también y en Europa, llegan a tener tanto poder que son capaces de hacer que haya leyes especiales para que se investiguen los tumores infantiles. Y de hecho, por ejemplo, ahora yo creo que las farmacéuticas ya tienen la obligación de cada vez que tienen una molécula determinada que se pruebe también en tumores pediátricos. Con lo cual, entre todos, no solo nosotros, hay otros agentes sociales que yo creo que están jugando un papel clave en visibilizar esto y realmente en buscar soluciones. Importante también a la hora de dar un diagnóstico de estar en una consulta con una familia a la que se le transmite ese diagnóstico de un cáncer infantil. Sí, o sea, es muy duro, pero es importante eso, poder transmitir ese halo de esperanza, esa expectativa. Es decir, incluso para las enfermedades más que a día de hoy tienen un pronóstico tan infausto, siempre les dejamos la puerta abierta porque es cuestión de que muchas veces en el día a día vamos viendo cómo van surgiendo nuevos fármacos, nuevas estrategias y eso es una esperanza que tenemos siempre. Yo cuando empecé a estudiar había leucemias que no se curaban y a día de hoy hay fármacos dirigidos, como decía Javier, hay dianas moleculares para curar ese tipo de leucemia y confiamos que eso vayamos a poder extrapolarlo al resto de tumores. Y luego al hilo de lo que decía Marta, de la misma manera que hay mucha unidad en los pacientes, también hay mucha unidad en los equipos de oncología pediátrica nacionales e internacionales. Casi todos intentamos trabajar dentro de protocolos internacionales porque en España son 1.500 y no podemos ir cada uno a nuestro aire, tenemos que ir todos juntos y en eso la Sociedad de Oncología Pediátrica trabaja mucho para ir todos al unísono y ya digo, la colaboración con otros países también es fundamental para que entre todos vayamos avanzando hacia la dirección de erradicar el cáncer, aunque ojalá llegue. Ese es el objetivo, esa es la misión, importante también ese acompañamiento a las familias, a los pacientes, también importante la labor que realiza el programa de niños contra el cáncer de la CUM, que ayuda a las familias y también apoya la investigación. Sí, es fundamental para nosotros, la verdad es que todas las colaboraciones que recibimos en niños contra el cáncer es fundamental porque podemos ayudar a muchas familias que lo necesitan, tanto en el día a día de su tratamiento, pero también, sobre todo, en el laboratorio, porque es cierto que el cáncer infantil tiene mucha visibilidad, mueve muchos corazones, pero lamentablemente luego la inversión en investigación es muy escasa comparativamente con los adultos. Es cierto que a nivel de números, 1.500 frente a casi 200.000 casos, pues no hay comparativa, pero es cierto que necesitamos y necesitamos investigación propia en los niños, como creo que ya hemos dicho todos. Entonces, pues iniciativas como niños contra el cáncer nos ayudan muchísimo porque da mucha visibilidad a este problema y además nos ayudan a seguir investigando. A seguir investigando ese apoyo también para las familias que reciben esta noticia también como un mazazo y esa esperanza a la hora de ver esa investigación, esos tratamientos punteros que se están realizando en la Clínica Universidad de Navarra. Me gustaría, no sé si alguien del público se anima a hacer alguna pregunta a nuestros ponentes de hoy, a nuestros cuatro investigadores, que sin duda han dado mucha luz y mucha esperanza, sobre todo en este día también en la lucha contra el cáncer infantil. No sé si alguno, alguna... Yo puedo hacer un par de comentarios, si no importa, mientras se anima alguien del público. Mientras alguno se anima. Bien, hay un aspecto que nos he comentado aquí respecto a la fotonterapia, que es su coste, ¿no? El coste, concretamente, con fotonterapia, con tratamientos convencionales, es superior, es una instalación mastodóntica, se necesita muchos ingenieros que viven en la misma sala, que por la noche hacen sus cuentas, mantenimiento es muy costoso, etc. Pero se ha puesto muy poco interés en calcular el coste que es mantener el seguimiento de los pacientes con secuelas a largo plazo. Esto nadie lo ha medido, pero hay un estudio de adultos en cáncer de cabeza y cuello que han comparado pacientes con fotones y con protones. Efectivamente, en un principio es más costoso protones, pero conforme empiezan a aparecer secuelas, se van igualando y a largo plazo es más costoso fotones porque esos pacientes requieren de cuidados médicos constantes, de ingresos hospitalarios, etc. Entonces, hay que ver este tratamiento como un global, como un seguimiento a años, no un momento puntual, ¿no? ¿Vale? Esa es una cosa que quiero comentar. Y luego, la segunda cosa, respecto a las familias, nosotros hacemos tocar la campana a los niños que acaban con el tratamiento como un signo de objetivo cumplido, misión realizada y tal, ¿no? Les ponemos un pedestal porque no llegan, son chiquititos, ¿no? Y nos acordamos mucho de los papis, ¿no? Y generalmente cuando acaba un niño y toca la campana y les aplaudimos, a los padres también les aplaudimos, porque son gente que hace un esfuerzo inmenso. Tenemos niños que vienen desde Rusia, desde Ucrania, desde Sudamérica, ¿no? Hacen un esfuerzo tanto económico como de logístico, ¿no? De traerse aquí al niño porque son unos peleadores natos, ¿no? Y les aplaudimos también a ellos porque yo creo que se lo merecen, ¿eh? A los papis que cuidan a sus niños y que les buscan el mejor tratamiento posible. Tratamientos que además en algún caso también se han realizado en plena pandemia, ¿no? Con lo que yo también, ¿no? Sí. Supongo para todos. Hemos tenido muchas dificultades porque nosotros empezamos en abril del 20, del 2020, justo cuando empezó toda la pandemia y tal, y a pesar de eso no hemos parado, hemos estado con pacientes con virus, sin virus y tal, y hemos seguido adelante y vamos, estamos como muy contentos porque ha sido un obstáculo, pero un obstáculo que lo hemos superado. Un obstáculo que se ha superado. Estamos ya llegando al tramo final. Me gustaría que lanzaran cada uno de ustedes un mensaje, ¿no? En este día tan concreto, en este día especial en la lucha contra el cáncer infantil y con esos tratamientos, con esa innovación que supone, bueno, pues ese fin, ¿no? Que todo el mundo quiere que es que se acabe con el cáncer en general y más concretamente también con el cáncer infantil. Mensajes finales de cada uno. Pues por parte de los físicos, yo diría investigación también, ¿no? El siguiente reto es conocer muy bien la, ya se ha habido varias veces, ¿no? La biología de los haces de protones. Entonces, pensad que ahora mismo ya somos capaces de sacar, de preservar más tejido sano. El siguiente punto en la investigación sería estudiar mucho mejor el comportamiento, ¿no?, de la respuesta biológica del tejido sano y también del propio tumor frente a este tipo de radiación que tiene sus particularidades, ¿no? Y, entonces, eso nos permitirá también, bueno, ser incluso, dar un paso más y ser menos tóxicos también, ¿no? Lo siguiente podría ser utilizar ya otro tipo de partículas, ¿no? Con una masa y una carga eléctrica mayor que la del protón, iones de carbono quizás, ¿no? Con una radiología, bueno, pues todavía más, digamos, favorable, ¿no? Para atacar tumores especialmente resistentes. Y por esa línea, pues hay bastante campo muy interesante desde el punto de vista científico, pero luego también, pues muy esperanzador desde el punto de vista terapéutico. Gracias. Investigación, es el mensaje, sí. Investigación para ser cada vez más preciso, ¿no? Sí, más efectivo, diría yo, sí. En precisión estamos ya muy bien, o sea, realmente con los protones marca, digamos, un antes y un después con respecto a todo lo anterior, o sea, no tiene nada que ver y hay que ser mucho más cuidadoso también en la aplicación de esta técnica, o sea, hay que tener una formación muy especial, muy específica. Lo siguiente es, bueno, aprovechar esa precisión, vamos a decir, geométrica o física y el siguiente paso es la biología. Creo que es el gran reto que tenemos ahora, entender muy bien los mecanismos biológicos para nuevos protones y otros iones todavía más pesados, ¿no? Muy interesantes. Grandes retos, ¿no? Por delante. Bueno, pues yo como oncólogo radioterapico y que me dedico a la protonterapia, lo que pido y lo que quiero ver lo más pronto posible, que ningún niño, ningún niño en este país, y puede ser en el mundo, que es muy difícil, que requiera radioterapia, pues se haga con protonterapia, ¿no? Porque no todos los tumores se benefician de la protonterapia, sobre todo los niños que no tienen un pronóstico muy favorable, pero aquellos que sí, que tengan como objetivo la curación o al menos una suprudencia larga, que se traten con protonterapia, porque si no lo hacemos así, algo mal estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo haya dos unidades aquí en España, en un futuro va a haber más y espero que dentro de unos años, pues sea una terapia más accesible, más fácil y que no haya tantas trabas administrativas y de otro tipo, que ahora, pues desgraciadamente, nos encontramos para acceder a estos tratamientos. Sobre todo también pensando en el bien de los pacientes, como decía, en esas secuelas que se minimizan, ¿no? Sí. Tanto en los niños como en los mayores. Eso es. Hoy en día un niño que requiera radioterapia y para tratar un tumor curativo, si no lo haces con protonterapia, yo creo que no lo estás haciendo bien, si lo haces con terapias convencionales, sí. Bueno, ese reto por delante, en el caso de la investigación, también se abren muchas opciones, ¿no? Muchos estudios. Sí, sí, desde luego, pero bueno, yo quiero aprovechar, ¿no?, para reivindicar aquí lo importante que es el trabajo en equipo, ¿no? Esto es un reto tan grande que no se consigue solo desde investigación, solo desde la clínica, o sea, y hay tantos agentes, agentes sociales, o sea, que tenemos que ir todos a una, ¿no?, para encontrar soluciones. No hay una sola solución y tendrá que haber el concurso de varias soluciones. Por eso de lo importante venir de diferentes campos y sumar, y todo sumar. Sumar, que supongo que también en ese equipo, ¿no?, en el que se trabaja día y noche, también es importante, ¿no?, apostar por esos equipos, por esa formación y por esa investigación. Sí, sí, desde luego. Investigación por delante y también pronósticos y diagnósticos esperanzadores con todas esas técnicas, una valoración. Sí, yo, bueno, nuestro objetivo, dado que la curación es tan difícil o la erradicación es tan difícil, tenemos que seguir mejorando ese 81% de supervivencia, tenemos que conseguirlo, y eso lo conseguiremos, pues, con diagnósticos más precoces, o sea, tenemos que pensar en el cáncer infantil, es poco frecuente, pero es una entidad que existe, hay que diagnosticar precozmente, hay que investigar a nivel genérico y a nivel también individual, los diagnósticos de precisión, la medicina de precisión tiene que ser el día a día de nuestros pacientes, tenemos que conocer el tumor individual de cada niño para poder así adaptar el mejor tratamiento con la menor toxicidad. Y luego, aunque no sé si es el foro, pero también hacer una mención de que, aparte de todo lo que hemos mencionado, investigación, trabajo en equipo, tenemos también que intentar que esta supervivencia que tenemos en España y que es superior en otros países, también llegue a otros países que tienen supervivencias mucho menores, o sea, es un problema, o sea, el cáncer pediátrico en otros países es un problema, en países de menos recursos no se diagnostican, no se tratan o llegan muy tarde, entonces muchos pacientes no se benefician de los tratamientos que aquí tenemos disponibles, tenemos que universalizar el tratamiento oncológico del niño, ya no solo niño español, niño americano, niño albán, niño… No, todos los niños deberían beneficiarse de una atención integral y tendríamos que mejorar esa supervivencia, no cada país, teníamos que ir todos a lo unísono para que, pues eso, universalizar los cuidados del niño oncológico. Bueno, pues ahí quedan esos mensajes, con ese futuro prometedor y esperanzador, con esas nuevas técnicas, sin duda estos avances, estos tratamientos están consiguiendo, como hemos visto, grandes logros en esta lucha. El objetivo y la emisión, la hemos dicho desde el principio, es curar el cáncer infantil, que no tengamos que hablar de esto. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Doctor Diego Azcona, especialista en radiofísica de la Unidad de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias. Doctor Javier Aristu, director clínico de la Unidad de Protonterapia en la Clínica Universidad de Navarra. Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos traído la protonterapia. Muchísimas gracias también a la doctora Marta Alonso, investigadora del Grupo de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos del CIMA. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos contado todos sus avances en esa investigación. Y también muchas gracias a la doctora Elena Panizo, oncohematóloga pediátrica, especialista en pediatría y especialista en hematología. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros a los cuatro. Gracias a todos los que nos han seguido en esta sala del ámbito cultural del Corte Inglés de Pamplona y también a quienes nos están siguiendo vía streaming en este KUN Healthy Forum. Muchísimas gracias y hasta la próxima.